Saluda Bueno, hay que decir que esto es ciclable, es ciclable, es ciclable ¿Laguna ya? Madre mía, como nos estamos acercando a una hora peligrosa Bueno, iba a dejar de grabar, pero voy a seguir grabando que la ocasión no merece hacía ya unos dos o tres meses que no hacíamos rutas de éste pero esto es lo que nos da vida a los comunitarios por lo menos a Raquito y a mí de vez en cuando empujar un poco la bici e investigar nuevas zonas es bonito pero esto, si se hace encenderismo, mejor ahí vemos el barranco ahí vemos a Paquito que la bici cuesta parece a mí que la cima del humo la encontramos hoy vamos a ver ¿A quién? A Javier Piñero. Y a Félix. Félix, Javier Piñero. Hace tiempo que no nos saludamos. Nuestro comunitario Javier. Del penazar. Javier seguro que encontraría la cima del humo porque Javier es experto en orientación. Y yo creo que Félix también. De hecho Félix se ha quedado con las ganas. Cuando le hemos dicho que íbamos a la cima del humo lo meto ayer en la cara. Que ha dicho que me hubiera ido. Yo creo que no estaba en miedo porque estaba ya por la cima. Claro. Si le pilla con la bici de montaña se viene. Saludamos a Clemente. Nuestro comunitario Clemente. A Luis. A Francisco. Juan Antonio. Bronchito. Está lesionado. Sigue con su lesión. Y a Pedro Mediano que le hizo un vídeo precioso. En homenaje. Bronchito. Lo mejor en el momento. Lo tenemos por nuestro canal. Y quiero mandar un saludo muy especial a Amparo. Amparo, nuestra diseñadora. Amparo, nuestra diseñadora. La que creó. La que creó el Peperot 2. Sí. El logotipo de la comunidad. Amparo. Vamos a dejar las bicis que no las van a robar. Seguro. ¿Tú crees que las robarán? La que creó el Peperot 2. 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 Comunitaria Amparo. Amparo. Que nos hizo el logotipo. Salada de maravilla. Logotipo que ha recorrido el mundo. Y como bien dice Oscar Martínez. También recorrerá el desierto. Que estamos preparándonos para hacer la Titan Desert. Correcto. Esto aunque no nos parezca una preparación para la Titan Desert. Que es nuestro objetivo. Que calculamos que estamos preparándolo. Y en dos años podremos hacerlo. Aunque primero nos marcaremos otras metas como... Platyton Tropic. Platyton Tropic. Los 100.000 de soplados. Y alguna de esas más. Amparo. No nos olvidamos de ti. Mira que bonito. Mira donde está el Peperoto que has creado. Aquí. Bueno mi barriga también se ve. Paquito dice que ve rastro de cima de humo. Pero no sé. No veo rastro de la vez. Pero no veo en persona. Esperáis que se han cortado. Bueno vamos a cortar nosotros el vídeo. Porque más que nada me voy a quedar sin más. Porque aquí se ve así. Vamos a seguir con nuestra investigación. Hacia la cima del humo. Saludos amigos. Hola amigos. Nada. Estamos grabando por allí. Hemos subido unos metros. Hemos encontrado ahí una indicación. Mira tu pueblo. Ahí está mi pueblo rellano. Y nosotros vamos. Ya que hemos visto el cartel. Bueno la indicación. Vamos buscando la cima del humo. Amigo. Pero aquí en la Sierra de Lugas tenemos dos. La del humo. Y la del luga. Y estamos en la sierra. En la cima de Lugas. Por lo que es la diferencia de la vida. Lo he encontrado antes la de Lugas que la de Lugus. Pero bueno. Así es la vida. Mira que bonito. Mira que sistema gracioso. Esto. Te caes en paso. Te caes. Te pegan zapatazos ahí. Te iba a decir yo que te metieras para echarte una foto. Esto tiene. Una vez tiene ahí una. Un garfiedr. Y graba ahí la chapa identificativa. Ahí pone encima del lugar. Mueve un poquillo la matilla sin hacerle daño a la mata. No, lo que no quiero yo es caerme dentro. Encima del lugar. TM Molina. ATT. Topo Amés. 1991. Pone Lugas. Encima del Lugas. Yo creo que es Lugar. Pero esto es hundo, ¿sabes? ¿Tiramos la cámara? No, pero una piedecita sí que tiras. Acá no tenemos una cuerdecilla. Qué pena. A ver, escucho. Ah, está ahí abajo. Sí, pero a lo mejor es... Cinco o seis metros. No, pero a lo mejor es que hay en otra piedra. También. Que estaba por ahí por el medio. Qué lástima de no tener una cuerdecilla. ¿Para qué? A ver, tiro la cámara un poquillo por abajo. Bueno, amigos, pues estamos en la cima de Lugas. Aquí habitan los trolls. Y los frackers, ¿verdad? Tira otra piedra. Un poquillo más. Aquí no hay nadie, ¿no? ¿Hay alguien? ¡Oiga! Pues eso se mete dentro de la montaña. Venga, vamos a por la otra. La otra es la que sale... La que grabamos un selfie con ella. Me gustaría más que fuera rubia o morena. Nosotros al equilibrio no lo andamos con ella. ¿Qué tal? ¿Se ve da el bollo? No creo, pero bueno. Ahí está mi pueblo rellano. A ver, un selfie ahora. Desde más lejos. Ahí está mi pueblo rellano. Por ahí está... ¿La Sierra de la Espada? ¿De la Sierra de la Espada? ¿Dónde estuvimos? La Sierra de la Espada. Allí estuvimos no hace mucho en aquel sitio. Ahí subió, ahí en la zona de acá. Sí. Nos quedó subir en la zona de acá. Por ahí está Molina de Segura. Por la izquierda está Fortuna. Mira, aquí en el momento se ven los campos todos de penasar. Todas las huertas. Sierra de Ricote, allí al fondo. Pero fijaros en la floración de la primavera, de los árboles frutales. Para aquí tú como a agricultores le gustan la floración de los árboles frutales. Esas tonalidades verdes, claras, verdes oscuras, rosas, debido a las flores. Pues nada, vamos ahora... No hay menos. Casi... Por aquí tú conoces cómo bajar ahí abajo a la senda de los cordeles. Sí, pero hay que bajar haciendo... Practing. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos por donde hemos venido? No, voy a intentar... Es que esto es lo que pasa. Si no lo conoces... Sí, sí, yo he estado aquí, pero... Andando. Claro, practicando otros deportes. Andando. Mira, mira, mira. Nada, mira, tío. Hola, amigos de Comunidad Biker. Después de dos horas buscando la cima del humo. Hemos encontrado la cima del buque. La del humo no. No está bien señalizada. Y son las tres de la tarde, con lo cual hemos optado por volver a las bicis. Sí, sí, sí. Si la encontramos las bicis... Están ahí. ¿Están ahí? Sí. Parece que ya estamos buscando la bicis. Y amigos de Comunidad Biker. Hemos recorrido y peinado todo esto. Sin éxito, sin éxito, en busca de la cima del humo. Pero nosotros somos duros y volveremos. Próximo día. Hoy ya... Llevamos poca comida. Una gracia de la barra de Félix, pero ya... Hace una hora que no la hemos comido. Y agua, que tampoco llevamos. Me estoy complicando la vida. ¡Félix, vamos! ¿Qué tienes, hambre? Y aquí estamos, amigos. Haciendo una ruta de ciclismo y senderismo. Y nadie... Nadie puede decir que no hemos hecho senderismo, barranquismo. Casi hacemos espeleología. Me ha faltado poco para hacer espeleología. Hemos fallado. Hemos fracasado. Bueno, un fracaso lo tiene cualquiera. Pero volveremos. Más fuerte que nunca. No es el primero ni el último fracaso. Pero nosotros volveremos. De los errores se aprende. Bueno, para aquellos que quieran saber, la cima del humo se viene por aquí. Sierra de Lugas. Las casicas están por allí. Por aquí, por aquí, por aquí. Pero el próximo día lo vamos a hacer de otra manera. Y se va por aquí. No sabemos dónde, pero es por aquí. Cuando sepa seguro en qué vertiente está. Eso voy a tirarme ya esta semana en la estudio. Paquito se ha quedado con la gana de buscarla. Además, ¿y no vuelvo esta tarde? Voy a tomarme las cordoneras. Y vamos a continuar nuestra ruta dirección El Rellano. Allí nos aprovisionaremos a mi casa. De alimento y agua. ¿Estás diseñando de un coche que nos va? Y bajaremos, morida de seguro que nos quedan todavía. Llevaremos los 30 kilómetros de ruta. Un poco menos, ¿no? Y nos quedan todavía otros 30. Y yo, las 2 y media. Venga, vamos. Y ahora hay que volver por aquí que también tiene su gracia. Esta es otra. Que no es llegar. Pero esto ya lo hacemos rápido. ¿Estás grabando? Sí. ¡Corre! Yo no digo nada. Esto es ciclable, ciclable. Pero esto es poco ciclable. ¿O no me he equivocado? A ver si hay que poner aquí en una sienta por ahí abajo. Claro, a lo mejor ya no se han dado un camino ahí y yo creo que no. Porque en el vídeo ese que he empezado a ver, estaban los coches de la Guardia Civil por ahí en un camino. Hemos visto ahí un pintado en una piedra que ponía encima del lugar para arriba y encima del humo para abajo. Pero ahí por lo que sea no hemos sido. Yo ahí ya no he visto más abajo. La de para abajo, la de para arriba sí porque sé dónde está. Pero bueno, no pasa nada. Es que nada abajo no puede ser que sea eso. Es que yo creo que han puesto las piedras ahí a mal a la leche. Lo importante es que salgamos vivos hoy de esta. Que parece que esto lleva de agua si es que me queda. Yo creo que ahí han puesto las piedras de esa sal. Porque a mí me dijo el charlo que estaba para acá, para este lado. Y lo lógico es que un segundo hijo porra es que tú venías y continuaba la senda si se quedaba a la derecha. ¿A la derecha? ¿Pero a la derecha es para allá? No, pero en la senda. Si estaba donde dice que estaba en la misma orilla de la senda. Pues algo hemos hecho mal. Y donde yo vi la foto, el vídeo, que veía con árboles. Bueno, nosotros cuando la encontremos la grabaremos bien y la marcaremos bien. Pero no, 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 no. A nosotros nos gusta compartirlo todo, nos gusta compartirlo todo con la humanidad. Ah, pues mira, vamos a andar por la hierba. Hombre, todo el mundo no puede hacer esto, pero hay gente que sí. Sí, pero si te vienes, a gente no te gusta hacer senderismo. Pues bueno, amigos, despedimos este vídeo. Creo que vamos a salir de esta. Yo creo que sí. Y nada, fallida la búsqueda de la cima del humo. Seguiremos. Volveremos. Saludos, amigos.